¡Mira, mera! Se enreda el pelo con peine de matril Y aunque se hace tirón, no llora ni hace así Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón Yo quiero ser tu amigo, pim-pom, pim-pom, pim-pom ¡Aprendamos de pim-pom! ¡Lavémonos la carita con agua y con jabón! Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Apenas más estrellas, comienzan a brillar Pimpón se va a la cama y se acuesta a descansar Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón Yo quiero ser tu amigo, pim-pom, pim-pom, pim-pom ¡Ay, qué linda es nuestro amigo, pim-pom! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Vamos, pim-pom! Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Apenas las estrellas, comienzan a brillar Pimpón se va a la cama y se acuesta a descansar Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón Yo quiero ser tu amigo, pim-pom, pim-pom, pim-pom Yo quiero ser tu amigo, pim-pom, pim-pom, pim-pom Yo quiero ser tu amigo, pim-pom, pim-pom, pim-pom ¡Uh! ¡Dale, pim-pom! ¡Cuidado, pim-pom! ¡Estat! ¡Gracias!